Bueno amigos, vamos por la Vía Verde de Creta Calidó en la comarca del Materraña. ¡Qué belleza! Nos encontramos en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, dentro del paisaje protegido de los pilares de Rodeno. ¡Guau! Nos encontramos en Calomarde, seguimos en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, y vamos a hacer este pequeño paseo que va hasta el Cañón de los Arcos, que es el paseo fluvial, que tiene una accesibilidad natural pero con handbike lo vamos a poder hacer perfectamente. Es increíble. ¡Siente Teruel! ¡Guau! 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 ¡Muy bonito! ¡Siente Teruel, en Campani! ¡Siente Teruel! ¡Guau! 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 ¡Quítenme semáclare! Ahora vamos a comer sencillito, ligero, un arroz con setas y trufa. Y trufa. ¡Guau! 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 Siente que no es